Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno machista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. You're listening to Redneck. Las cámaras quedarán en receso hasta Nueva Ombra. Es el sol. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades vienen aquellos que es por mandar mantener su licencia, asumir el pecado. Hoy lo hacemos. Estamos seguros de ser el entero. Tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de atrasar tendencias o corrientes ideológicas ni de crecer venganza personal. Sino, como dije, de restablecer la república y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de tres años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. Redneck. No tenemos miedo Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestro hombro pero tenemos la certeza la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros está dispuesta a luchar contra el marxista está dispuesta a esquivarlo hasta las últimas consecuencias y 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 Gracias por ver el video.